Un día lloró sus sueños de la misión Un día lloró sus ojos no llegarán jamás Ya Vive a una niña sola y triste En la aldea de Cristión Nunca siempre la pasaba buscando algo que soñó En una tarde que ya andaba de entre los árboles sintió Era una voz que la llamaba, ella se volvió Y sonrió Un día lloró sus sueños de la misión Y sonrió Al fin Ya Andrea soñó Y por no llegarán Mamá Ya Un día lloró sus sueños de la misión Un día lloró sus sueños de la misión Un día lloró sus sueños de la misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!